Hola, Dios les bendiga. El próximo domingo 3 de mayo celebraremos el Día del Buen Pastor. Desde hace 57 años, la Iglesia Universal dedica este día a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En Honduras, nuestros obispos declararon a la semana previa a este día como la Semana Nacional de Oración por las Vocaciones, que este año comienza hoy domingo 26 de abril hasta el próximo domingo 3 de mayo. En el tiempo duro de confinamiento e incertidumbre que está tocando vivir, cada hogar católico ha renovado su identidad de iglesia doméstica. En medio del dolor por la carencia de los sacramentos, hemos visto con gratitud la mano providente de Jesús Buen Pastor. A través de los sacerdotes, los obispos y del compromiso de tantos laicos, que conscientes de su vocación ministerial y cristiana, se han esforzado por dar al pueblo de Dios el alimento espiritual y material. Por eso, les invitamos a que como Iglesia recemos intensamente por el surgimiento de vocaciones santas. El Papa Francisco ha titulado su mensaje de este año, Las Palabras de la Vocación. La Comisión Nacional de Pastoral Vocacional ha diseñado un material especial en el que podrán encontrar. El mensaje del Santo Padre, una guía meditada para rezar el Rosario Vocacional, reflexiones bíblicas diarias, así como una interesante